Muy buenas tardes, es mitad de semana y las temperaturas siguen en desleve. El día de hoy una temperatura actual de 17 grados centígrados con cielos mayormente nublados. El día de hoy máxima registrándose 3 a 4 de la tarde en los 18 grados centígrados con una mínima ya por la noche. En los 9 grados Celsius una humedad alta el día de hoy proveniente del océano Pacífico. Esto debido al huracán Banz, una humedad bastante alta el día de hoy de 54% con vientos ligeros que estarán rondando de los 10 a 15 kilómetros por hora. Y para los próximos 3 días las condiciones inestables continúan para Ciudad Juárez. Jueves máxima de 17 grados centígrados con mínimas de 8 grados Celsius. Para lo que es jueves ya fin de semana máximas que llegarán a los 19 grados Celsius con cielos mayormente nublados y mínimas en los 7 grados Celsius. Ya para lo que es sábado fin de semana máxima de 19 grados centígrados con mínimas de 7 grados Celsius. Vientos ligeros y agradables durante los próximos 3 días continúan estos frentes fríos para que tome en cuenta el pronóstico del tiempo. Y se abrigue para el Paso, Texas el día de hoy de temperatura actual en los 62 grados Fahrenheit con vientos de 12 millas por hora. Sí los mayormente nublados el día de hoy en el Paso, Texas máxima registrándose de 3 a 4 de la tarde en los 64 grados Fahrenheit. Ya con mínimas por la noche bastante frescas en los 48 grados Celsius. Temperaturas frías por la noche y continúan esas temperaturas por la tarde. Para lo que es jueves sí los mayormente nublados con máximas de 63 grados centígrados y mínimas de 47 grados Fahrenheit. Ya para lo que es viernes fin de semana máxima de 66 grados Fahrenheit con mínimas en los 45. Sábado fin de semana sí los mayormente soleados con máximas registrándose los 67 grados Fahrenheit con mínimas en los 44 grados Fahrenheit. Temperaturas bastante bajas ya por la noche y por la madrugada en el Paso, Texas. Para la capital el día de hoy temperatura máxima registrándose bastante baja en los 13 grados Celsius con mínimas en los 7 grados Celsius. Temperaturas bastante frescas en la capital el día de hoy esperamos lluvias, tormentas eléctricas para esta noche. Para Ciudad de Alicia el día de hoy esas tormentas continúan por la tarde y ya por la noche máxima registrándose en los 14 grados Celsius con mínimas de 10 grados centígrados. Vientos que están rondando de los 15 a 25 kilómetros por hora. Y los fríos continúan para Hidalgo del Parral máximas registrándose bastante bajas el día de hoy en los 11 grados centígrados con mínimas en los 7 grados Celsius. Vientos que rondarán de los 15 a 25 kilómetros por hora. Para Ciudad de Cautemocs y los mayormente nublados con máximas bastante bajas el día de hoy registrándose los 8 grados centígrados y mínimas que estarán en los 6 grados Celsius. Temperaturas que van en alza para Ciudad de Cautemocs y los mayormente nublados el día de hoy esperamos lluvias por la noche. Continuamos con estas temperaturas inestables para Ciudad de Casas Grandes máximas registrándose en los 12 grados centígrados con una mínima ya por la noche en los 8 grados Celsius. Ráfagas de viento considerables que estarán de los 15 a 25 kilómetros por hora. Recuerda que el frente frío número 10 ha llegado al norte del país con ello ha dejado temperaturas bastante bajas para que tome en cuenta el pronóstico del tiempo y se abrigue y tome sus precauciones ya que estas temperaturas bajas continuarán. Y antes de terminar, vamos a ver.